Y nos metemos ahora en el punto 5. El punto 5 son los factores que tenemos que tener en cuenta para hacer intradía. Ojo ahora, amigos, muy atentos. No os perdáis un segundo porque aquí empieza el mambo de verdad. Factores externos a tener en cuenta van a alterar un elincuente. La primera pregunta que os hago. La volatilidad. ¿La volatilidad es buena o no? Porque hay gente que dice, no, no, la volatilidad es tu amiga. La volatilidad es fundamental. ¿Correcto? ¿Cierto? Pero, y la falta de volatilidad es mala. Yo sí estoy de acuerdo que la falta de volatilidad para un trader no es positiva. Pero la volatilidad, cuidado. Cuidado. La volatilidad es tu amiga. Pero cuidado con las amistades. Porque hay un dicho que dice que hay amores que matan. Mucho cuidado. La volatilidad es un amigo siempre que sea una volatilidad media o volatilidad controlada. Y entonces, fijaos. Yo os he puesto más o menos unos parámetros para que lo entiendan. Y os voy a contar un par de cosas que estoy seguro que os van a encantar. La volatilidad media se mueve entre los 10 y los 20. Un ejemplo a las 3 y media de la tarde. El cálculo de volatilidad que ven aquí está sacado de nuestra trading attention. Y mide la volatilidad en puntos para gráficos de 5 minutos multiplicada por 2. Que es lo que nosotros denominamos la volatilidad. Le damos una desviación típica de 2 a la media. A la media la multiplicamos por 2. Le damos una desviación típica por arriba o por abajo. Y eso, digamos, su desviación típica de la media, ¿no? Si os fijáis bien, tengo activos en 12 pips, 13, 13, 13, 15, 17, 19 y 20. Esto a las 3 y media. Justo la apertura del mercado americano. Bueno, pues en ese momento nuestras volatilidades están entre 15, 10 y 20 pips. Esto es lo que nosotros denominamos como la volatilidad perfecta para hacer un scalping o un intradía, digamos, absolutamente adecuado. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve y me permite ganar esos 10 puntos, un scalping, por ejemplo, 8, 10, 20, 20. Pero no hay grandes movimientos que hacen que mis stocks puedan saltar de manera fácil y rápida. Sin embargo, fíjense, son las 8 y 10 de la tarde y la volatilidad del dólar canadiense es de 7 pips. El euro, 7. Libra 6, 6, 7, 8, 9. Bien, esto quiere decir que el mercado ahora mismo aquí está parado. Entonces, si quiero hacer un scalping e ir a ganar 10 pips, la libra dólar está a 6. Está muy tranquila. Puedo ganar los 10 pips, sí, pero requiero que el mercado pase algo. En circunstancia normal me va a tener aburrido, me va a tener rankeado, me va a tener lateral. Fíjense que son las 8 y 10. Todavía queda el cierre en Estados Unidos. Entonces, la volatilidad es nuestra amiga, sí, pero hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta algunos. Volatilidades medias son de 10 a 20 pips, pero luego hago una matización, pongo dos anteriores. La divisa libra se mueve con volatilidades medias entre el 14 y los 22, 24. Esa sería la volatilidad media de la libra. Las otras volatilidades, tipo neozelandés, dólar canadolar, contras usuarios, dólar bien, dólar canadiense, etc. O sea, euros, contras usuarios, o australianos, suele mover entre los 10 y los 20, rara vez alcanzando el euro. Así pues, cuando trabajemos con la herramienta de la Trading Station, cuando vaya a trabajar con la Trading Station, es muy importante en el mercado, en la sección de mercado, controlar la volatilidad. Entonces, yo os pregunto, ahora mismo, viendo la tabla de volatilidades, y estas son ordenadas de mayor a menor, por ejemplo, ¿las libras están en un entorno natural o medio de volatilidad? ¿O están por debajo? Si se fijan bien, hemos dicho que las libras tienen que moverse más o menos entre 14 y 24 pips. Pues las libras ahora mismo tienen un entorno de volatilidad bajo. Y el euro, por ejemplo, se está moviendo en 12 pips, el euro 10, 8, 8. Es una volatilidad medio baja. Por lo tanto, a la hora que estamos ahora mismo, a las 6 y 57, la volatilidad del mercado está cayendo por debajo de su net. ¿Eso quiere decir que no puedo operar? No, quiere decir que puedo operar, pero que no puedo ser muy exigente a la hora de pedirles grandes take profit al mercado, porque el mercado no está en esa sincronía. Así que la Trading Station, de manera muy adecuada, nos muestra la volatilidad del mercado. Muy bien, pero os pongo esta gráfica. Ojo a esta gráfica. Alguien me puede decir, oye, vale, José, pero yo cómo sé qué volatilidad hay en este momento o en cada momento del mercado. Bueno, lo sabes porque tienes la Trading Station. Pero, oye, ¿y si no tengo la Trading Station? Bueno, pues la volatilidad la vamos a medir con el ACR. Y esto es parte de lo que vamos a entregar en el programa de formación, curso intravía, el curso intravía que vamos a elaborar para todos nuestros amigos que están en fase de iniciación, vamos a incorporar un PDF con la información sobre este indicador, el ACR, cómo funcione, cómo se trabaja. Pero yo os voy a enseñar hoy una gráfica para que veáis qué es esto del ACR y para que lo podáis saber. Aquí abajo tenemos el indicador del ACR y quiero que tengáis en cuenta un factor. Este es un ACR 14, que mide la volatilidad. Lo que he hecho es coger una línea horizontal desde el momento que el indicador comienza a subir. Quiero que veáis cómo hay un momento de la sesión en la que el indicador sube. Un momento de la sesión en la que el indicador sube. Se ve perfectamente cómo el indicador sube y, por lo tanto, la volatilidad aumenta. Pues si cojo, he colocado una caja justo detrás de una línea de color rosa. Estos son el horario de la apertura de Europa. Fijaros lo que ocurre. Cuando abre Europa, el mercado sube de volatilidad. Abre Europa, sube la 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 volatilidad. Siempre sube la volatilidad cuando abre Europa. Entonces alguien, esto es la primera conclusión. Oiga, entonces, José, yo puedo operar, puedo hacer un buen scalping porque la volatilidad es mi amiga controlada. ¿Me interesa operar entre la una, por ejemplo, me interesaría operar entre las cuatro de la mañana y las ocho? Pero, todos los días es igual, ¿eh? No se lo pierdan. Todos los días es igual. Esto es, de cuatro de la mañana a ocho. 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 ¿Es interesante operar en el rango asiático de cuatro a ocho? La respuesta es claramente no. ¿Vale? Entonces, yo sé que de cuatro de la mañana a ocho no te lo hago. Pero sí hay algunas otras que sí trabajáis. Y fijaros en esto. Estos son las seis de la tarde. Mirad las seis de la tarde. Seis de la tarde. Seis de la tarde y hoy, hija y saludos. Seis de la tarde. ¿Qué ocurre en el mercado para los scalpers y los intradiarios, los como nosotros que trabajamos en este negocio? ¿Qué ocurre a partir de las seis? Lo que ocurre es que el trader profesional no puede trabajar después del cierre del mercado europeo. ¿Por qué el mercado ya no vuelve a tener volatilidad? No va a tener volatilidad después de que cierre el mercado. Esto es el euro dólar. Si os enseño cualquier gráfico, lo vais a averiguar en todo. Y esto, quiero que lo entendáis porque sí importa. Entonces, ahora vamos a ver el tema de las cosas. Pero en esta gráfica lo que muestro son dos líneas. Quiero que la veáis. Estas dos líneas nos muestran, fijaros, día a día, el rango de volatilidad al que llega todos los días el euro dólar. Y es un rango que va desde los nueve pips hasta los once doce. O sea, el euro dólar, en su rango más extenso de volatilidad diaria, se mueve entre los nueve pips y los doce. O lo que es lo mismo, vamos a redondear. Se va a mover entre los diez pips, vamos a dejarlo, por ejemplo, para hacerlo más redondo, entre los diez y los doce cartón. ¿Yo, siendo intradía y scalper, le puedo pedir en una operación de dos, tres velas al euro dólar, un objetivo de veinticinco pips? Evidentemente no, porque no es su rango de volatilidad medio. Incluso fijaros que estoy hablando de las zonas de máxima volatilidad, porque hay momentos de la sesión en las que ni siquiera llega a los nueve. Entonces, es importante que sepamos en la divisa, en la que vamos a trabajar, cuál es este rango medio natural de volatilidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues fijaros. Se hace de la siguiente forma. Yo he marcado, tengo este indicador, lo he puesto en gráfico de quince minutos, no de cinco, porque ya sabéis que la volatilidad de cinco la multiplico por dos. Entonces, el gráfico de quince se acerca más a la realidad que yo pido. Y ahora, fíjense, voy a abrir un gráfico del australiano canadiense. Y lo voy a poner dentro de esta gráfica. Es decir, el australiano canadiense. El australiano canadiense, fijaros, cómo en su movimiento de volatilidad es un poquito incluso más estrecho que el euro dólar. Se mueve un poquito más abajo, fijaros, más en los entornos de los ocho pips, y sus máximos que puede conseguir en un entorno de volatilidad alto no va más allá de los ocho. Por lo tanto, día a día, su movimiento natural puede estar entre los ocho y los once pips. Para el australiano, canadiense. Y si van colocando la gráfica una tras otra, podrán ir midiendo la media de volatilidad. No hace falta. Es simplemente para que entiendan o vean el porqué y cómo ocurren los movimientos de volatilidad. Pero es que ahora os lo voy a mostrar con las horas concretas. Vais a tener una información mucho más clara. Vais a tener una información mucho más clara.